Cuando decidimos avanzar e impulsar en estos estudios sobre la historia de Cartagena, sobre el patrimonio, para mejorar también su divulgación y acumular todo ese conocimiento, han surgido oportunidades. Las oportunidades nada más que tienen otras opciones, o aprovecharlas o desaprovecharlas. Y esa oportunidad ha venido de la mano de la hoja de ruta que tenemos en común desde el Ayuntamiento con la Universidad Politécnica de Cartagena, con su rectora en concreto y con todo su equipo directivo, con todo su rectorado, para poder apostar más si cabe por las cuestiones que son importantes para la ciudad. Y una de ellas es, por supuesto, la Cátedra de Historia de Cartagena, teniendo en cuenta su patrimonio. No se conoce la historia de España, no se conoce la historia de Europa, si no se conoce la historia de Cartagena, hay tantos tesoros ocultos también debajo del mar. Bueno, aquí tenemos el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y ya sabéis que continuamente, conforme nos adentramos en nuestra historia, conocemos acontecimientos relevantes que han marcado la historia de España, insisto, y la historia de Europa. Y la rectora, algo que parecía imposible, dentro de la formación que impulsa la Universidad Politécnica de Cartagena, pues lo ha hecho posible. Ha hecho posible que esta Cátedra de Historia y de Patrimonio de Cartagena se pueda amparar en la universidad, la que es la Universidad de Cartagena, la que tiene mayor presencia, la que tiene mayor fuerza, la que tiene mayor conocimiento y la que nos puede ayudar, sin ninguna duda, a darle la proyección que nosotros queremos a esta Cátedra y trabajar en la línea que todos hemos deseado. La Meléndez Pelayo sigue vinculada al proyecto, no para nada va a estar fuera de este proyecto, sigue vinculada, pero sí que es cierto que el acuerdo, la Cátedra la vamos a impulsar con la Universidad Politécnica y con el apoyo también de la Universidad Meléndez Pelayo, además de otras instituciones que ya han mostrado su voluntad de ayudarnos, como puede ser la Fundación Cajamurcia, porque de hecho estamos en conversación con ellos para que la sede de la Cátedra sea en el Palacio Pedreño, pero hemos aprovechado esta reunión de trabajo para dar ya el pistoletazo de salida y sin duda para poder avanzar en algo que creemos que va a ser un antes y un después para recopilar todo el saber, todo el conocimiento, toda la investigación y mejorar también la divulgación. Al principio, cuando surgió la idea de la Cátedra, pues evidentemente no hay estudios de historia en la Politécnica de Cartagena y por eso era un proyecto donde no estábamos, pero bueno, hablando con Luis Miguel un día, pensamos que el patrimonio sí que está ligado a la historia y de hecho, justamente me acordé del trabajo de María José Muñoz, que hizo un trabajo maravilloso con sus estudiantes, donde estudió los edificios del cementerio ligado a la historia de las familias de Cartagena, por lo tanto, al final los edificios, las construcciones de una ciudad también hablan de su historia, de su patrimonio y evidentemente nuestros estudios de arquitectura están directamente ligados a ellos. Y de ahí fue el germen en el que nació decir, bueno, pues realmente la Cátedra puede ser de historia y patrimonio de Cartagena. Además, sabéis, los que me conocéis, que yo siempre digo que la Universidad Politécnica de Cartagena está en Cartagena, se debe a su ciudad, también participa en sus actividades culturales y todo lo que pueda aportar y construir para la propia ciudad, pues bienvenido y ahí estaremos. Por lo tanto, ha sido un placer ver que este proyecto al final puede dar la luz. Como dice la alcaldesa, crecerá con mucha más participación, la Menéndez Pelayo y otros organismos, pero es el germen donde, digamos, que podremos ir anclando las distintas relaciones. Un sueño, ¿no? Un sueño que a veces se cumplen y se hacen realidad. Y hoy es un sueño. Y un sueño que los cronistas y otras personas como Miguel, que ha sido un impulsor fundamental en todo este proceso, pues podemos decir hoy día que lo vamos a llevar a buen puerto y nunca, mejor dicho, aquí en Cartagena a llevar a buen puerto. La historia de Cartagena es una historia muy desconocida. Conocemos varias cosas de varias épocas, pero hay otras cosas que están totalmente por descubrir y por estudiar. Y hay que sentar cátedra. Hay que sentar cátedra. Hay que sentar cátedra de la historia de Cartagena. Y con esta cátedra lo que intentamos es hacer eso, sentar cátedra, que sea una plataforma de ayuda y de estudio, que sea una determinante institución para que personas puedan tener ese apoyo para sus investigaciones y sus estudios y que, en definitiva, se conozca la ciudad de Cartagena en su amplitud y en su totalidad. Yo creo que hoy hemos dado un paso adelante y Dios quiera, y con la ayuda de las personas, siempre son las personas que hacen las cosas, pues podamos llevar a buen término el origen de esta cátedra, que no es más que buscar el desarrollo y buscar la esencia de lo que somos nosotros, que es nuestra propia historia. Encantada de estar aquí y de asumir este reto, este reto que me comunicó Beatriz hace unos meses y que fue toda una sorpresa, porque es verdad que yo he tenido cierta vinculación con el patrimonio de Cartagena, además descubriendo algunos espacios que, como conocéis, el Cementerio de los Remedios, que estaban por destacar, estaban ahí espacios de la ciudad y es que sigo pensando que Cartagena tiene tantas cosas por descubrir que estoy apasionada con formar parte de este nuevo proyecto. Estamos intentando, también, como dice Luis Miguel, además de toda la programación y, por supuesto, las jornadas que se planifiquen, que se programen y todo, también incorporar algunos estudios que en su momento se deberían de haber quedado aquí en Cartagena y que no se pudieron hacer y se imparten en otra universidad, pero que creemos que Cartagena, por ser también sede del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y, lógicamente, ser uno de los enclaves estratégicos con nuestro puerto, donde han sucedido los acontecimientos más relevantes de nuestra historia, poder incorporar también algunos estudios relacionados con la arqueología subacuática y, en ese sentido, pues estamos aprovechando el conocimiento, el saber, la experiencia y la trayectoria de arqueólogos, investigadores, profesionales, como puede ser Carlota, Carlota Pérez Reverte, para que nos ayude y nos asesore a poner en marcha todo. ¡Gracias!